El recorrido por el país del Consejo Nacional Electoral culminó con la entrega de credenciales oficiales a los asambleístas electos en la provincia de Napo. También estamos emocionados porque luego de aproximadamente 15 días, en estos últimos 15 días, hemos recorrido las 24 provincias del país, personalmente hemos podido estar en 22 de las 24 provincias, entregando credenciales a sus autoridades que ustedes eligieron democráticamente en las urnas. Son dos asambleístas con sus respectivos suplentes, a quienes se les entregó sus credenciales, uno por el Movimiento Patriotiva y Soberana Alianza País, Gabriela Cerda, y por el Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero, César Solórzano. Así es, infinitas gracias a toda la ciudadanía, a todas las organizaciones, a los entes de control por la labor realizada durante este proceso electoral que lo hemos vivido con total transparencia y democracia. Bueno, en realidad lo que sí cabe destacar es la rapidez en la cual se dieron resultados, obviamente eso es de reconocer y digno de aplaudir. Bueno, saludarles obviamente esperando que los nuevos procesos que se van a vivir aquí se los viva con democracia, que es lo que queremos todo el país.